Y no adelantas nada con ello, a veces se te eriza hasta el cabello A veces tus ojos lloran y lloran, por esos momentos que recuerdas ahora Ponerse a recordar, a veces no vale la pena Hay recuerdos que te alzan, hay recuerdos que te hieren Ponerse a recordar, es a veces martirizar tu alma Es sin tranquilizar tu calma, es querer volver a empezar Y no adelantas nada con ello, a veces se te eriza hasta el cabello A veces tus ojos lloran y lloran, por esos momentos que recuerdas ahora Pero como evitarlo, si los recuerdos viven en ti Es lo que mejor se guarda, es lo que te ha pasado a ti Evitarlos es imposible, estar ahí siempre visibles Y no adelantas nada con ello, a veces se te eriza hasta el cabello A veces tus ojos lloran y lloran, por esos momentos que recuerdas ahora Y no adelantas nada con ello, a veces se te eriza hasta el cabello A veces tus ojos lloran y lloran, por esos momentos que recuerdas ahora